Chicos, interrumpimos esta intro para comentaros una super noticia Y es que me hace muchísima ilusión comentaros que por primera vez tenemos un patrocinador en el canal Y se trata de nada más y nada menos que de Kinguin Que es como trollino pero en pingüino, ¿vale? Kinguin es la mejor tienda online que existe para comprar juegos y aplicaciones ¿Y por qué digo esto? Pues principalmente por los precios Porque en Kinguin vas a encontrar todos tus juegos super baratos Os dejo un link en la descripción en el cual podéis ver todos los juegos que suelo traeros yo al canal Y como podéis ver hay descuentos absurdos como del 90% Pero es que además por si el precio no fuera lo suficientemente bajo Si utilizas el código MyCrack os harán un 8% de descuenta extra Es por eso que tanto yo como todos mis amigos nos hemos comprado el Cyberpunk aquí Que pronto por cierto espero traerlo al canal que me lo habéis pedido Así que bueno chicos recordad que es el link en la descripción Pasaros por ahí a ver si encontráis algo que os gusta Y aprovechar que estamos haciendo un sorteo de 10 cuentas premium de Minecraft para todos vosotros En fin, código MyCrack en la tienda de Kinguin Que es como trollino pero en pingüino ¡Hey! Bienvenidos a este nuevo video Soy MyCrack y estamos junto a Esparta Y el inútil de Raptor en una carrita de GTA En los cielos Y chicos Hoy estamos en la rampa más vertiginosa del mundo, ¿vale? Vamos a investigar con cuidado o vamos ya a topísimo Digamos, investigamos Voy a investigar porque es muy peligrosa, ¿eh? Vale, como puedo ver por ahí no me empujéis ni... Oye, ¿a dónde vais? ¡Tengan que os he dicho que investigar! ¡Habéis dicho que investigar! ¡Tengan que os he dicho que investigar! ¡Tengan que os he dicho que investigar! ¡Tengan que os he dicho que investigar! ¡Vale, creo que os he dicho que voy a la rampa! ¡No! ¡No puede ser! ¡No! ¡Esparta, a los dos han salido los dos, ¿no? ¡Siii! ¡Siii! ¡Restartea, que... ¡El de la ración del Raptor creo que sigue la rampa! ¡No, ya me caí, Ñeredo! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Hemos aprendido la lección! ¡Vamos a hacerlo justamente o el karma ataca! ¡Eso es que ya está! ¡Justamente! ¡No! ¡Justamente! ¡Me cago en vuestra! ¡Vuestra prima! ¡Me cago en...! ¡No, no voy a poder subir la rampa! ¡Corre, RAPTOR, corre! ¡Corre, corre! ¡Lo consigo! ¡Vale, estoy en la rampa! ¡Estoy en la rampa súper vertiginosa! que pedo con raptor que esta volando raptor guacho raptor estabilitate raptor que? que? raptor me has empujado me cago en ti me cago en ti raptor me cago en ti raptor me cago en ti en todos tus muertos no me lo puedo creer raptor lo ha conseguido porque le he chocado en el aire le he chocado en el aire y ha hecho como el trompo salí de lo que viene siendo el aeropuerto no estoy en el aeropuerto y tengo que regresar todo nuevo bueno no se pero gente solo digo una cosa en esta carrera va a haber calma si queréis tener posibilidades ser buena gente esperadme porque queréis adelante vale vale te espero en la meta papu vale voy a dar un mortal por aqui mortal espereme que sigo bajando eso es mag si has visto que flow donde estas esparta adelante espereme va a esperarte tu prima yo te esperaria yo te esperare nos sentaremos junto frente al mar que tomate ventaja que ya te atascaras en una curva debajo de un camion soy buena gente soy buena gente espero que te acuerdas de esta de la que he hecho por ti eh amigo mio no te preocupes me olvidare porque sufro de miopia ah no esperate eso no es de amnesia que tiene que ver la miopia con la memoria de amnesia de amnesia que tal ahi te queria ver yo espiandonos en una esquita corre 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 espiandonos no me suena tal cosa si 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 te he visto que estabas ahi mirando oye que esperate un poco desgraciado oye raptor donde esta vale raptor sigue detras eso es bien raptor va de atras como tu raptor si me adelantas que sea solo para darme rebufo eh no te vengas arriba no hay que salirse no si pero si he frenado te juro que he frenado yo esperaba raptor el karma sera bueno conmigo vale ser bacan es con el karma yo soy bacan yo tambien soy bien chévere tu corre tu corre tu corre que te vea que ay 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 dame rebufo raptor dame rebufo gracias raptor el karma existe no si no fuese por raptor me habria salido de la carretera esa es por la de antes que te di un impulso para que pasaras de checkpoint no me lo siento ir por ahi atras eh ahi otra volvemos a subir pero si esta es una rampa mas o menos oye esparta ahora en serio esperate un poco no mcqueen nos traiga menos francesco virgolini me hago tu mortal me la juego papu es una meta papu a ver esto no puedes negociar va haber calma va haber calma no no puede ser no te creo papu no te veia no te veia te lo juro y digo yo es mi hombre donde esta jajajaja esto no va a quedar asi tenemos revancha desgraciados tenemos revancha toma esparta tomala 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 aqui esta boca abajo luego boca arriba todo esta patas arriba donde estais vosotros no lo veo no 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 me cago en ti no raptor voy en primer lugar ahora bueno orgulloso de no ser tercero otra vez es que donde esta ahí me habis hecho boliña no me esperais el karma que pero tu que voy perfecto raptor 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 tengo una loli ven hay hay me va adelantar esparta estoy ya casi aqui esparta no te vas a creer gracias 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 vuelve aqui justo te iba a intentar chantajear con que te haya una loli y una hamburguesa pero no ha hecho falta adios por cierto raptor no era hamburguesa era broma adios no 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 te dejo pasar 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 te puedo dar un un sticker ay 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 te puedo dar un nalgazo oye oye yo te doy dos nalgazos por quien me tomas por raptor para comprarme con nalgazos no lo has pillado no gracias gracias por el nalgazo raptor oye este mapa es super interesante no me entero de nada pero pero mola pero sale bien si si me gusta porque parece que voy bien aunque voy ultimo que pareces pro no uy mal me has visto bajar no me salgo del carril amarillo no no te he visto porque estoy con la camara de la vuelta que pedo elige el túnel correcto segunda vuelta hay verdad son dos vueltas son dos vueltas no si 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 vale pues voy segundo segunda vuelta al final de esta vuelta voy primero obviamente al final de esta vuelta mira por primera vez en mi vida voy a ganar una carrera atentos por mirar hacia atras me cago en no me pegues no me pegues no me pegues no me pegues no pegame pegame gracias no no uy que no subo no subo que no subo ay ay no no se ni donde estoy ay no no subí no subí me he atascado de mala forma nooo raptor tenemos que hacerte en contra sparta mora hay que agar Gazap esparta si la gravea juega en nuestra contra tu vas primero gross vamos porque esto es de habilidad no de gravea vea yo lo atención a hacer igual de mal que antes estoy seguro de que no voy a cantar por aquí me he atascado con el con el esparta quitá con el esparta ay 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 bueno ya tengo estilos propre para las rampas voy boca abajo 어디 estais aqui me estais viendo No, yo así no te he visto Ah, ahí os veo, ahí os veo, desgraciadas Ahí estáis los dos Los dos, perdona, voy yo solito No, pero detrás está el sabidísimo raptor Atento, atento, mira esta gira Vale, este es mi momento, este es mi momento Esto antes me ha salido perfecto Uuuuuuuu Mira ahí al mai, mira ahí al mai, cuida El mai, el mai, el mai, el mai Eterrizó de maravilla, ¿no es el mejor aterrizador del mundo? Casi, ay dios mio No, no he derrapado Que voy a perder a este paso, me cago en Vamos, es que eres malardo A ver, el truco es ir por la zona amarilla Zona amarilla, zona amarilla, vale Bien, 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 bien Me he derrapado, me he derrapado Esto va a ser perfecto, hombre, esparta, que tal Corre, corre Esparta, sabes que yo tengo una forma de frenar muy peculiar Mira por la ventanilla Estaba mirando por la ventanilla A ver, me suda tu ventanilla Esparta, que quería que frenases para frenar contigo Y empujate fuera Pero mira, mira por la ventanilla, mira por la ventanilla A ver, no voy a beber por ninguna ventanilla Me cago en la ventanilla Eres tonto, esparta, ¿o te haces? No, es que no puedo mirar hacia atrás y conducir bien Porque Raptor no ha pegado No, no, no por mucho tiempo Ahí está No estaría yo tan seguro, Raptor A ver, yo creo que sí Yo te alcanzo, Raptor Madre mía con esta rampa, eh El rebufo, el rebufo El rebufo, ni bufón, ni nada Bueno, pues intenta pillarlo tú solo, inútil Yo le pillo, yo le pillo ¿Dónde está, Raptor? Veo la meta, veo la meta ¿Qué vas a ver tú, pringao? Uy, no he pillado el turbo, soy tonto RAPTOR Me da igual, no necesito el turbo para pillar Raptor Yo también veo la meta Bueno, orgulloso Orgulloso no es el tercero Otra, otra vez igual Si es que he empujado yo la meta Bueno, chicos Pues hasta aquí las carreras de hoy No, no entiendo Eres un segundón Orgulloso de haber quedado tercero ninguna vez Segundón Venga, anda, anda, anda Hasta la próxima Subtitulado por Jnkoil